Gracias. 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 Bueno, parece que me veis todos. Vamos a empezar por los eventos que tenemos para hoy. Principalmente van a sacar los datos de IPC de España y Francia, ya han salido. Bueno, no han sido del todo malos, sobre todo los españoles. La bolsa la vemos subiendo un 0,4% ahora mismo. En Alemania vamos a tener otro dato de desempleo. Y la zona euro, el PIB, para el cuarto trimestre de 2018. Presentarán resultados compañías como Jan Electric, MSCI o Amazon en Estados Unidos. Y, bueno, para el ámbito europeo, Nokia y otra más que ahora mismo no recuerdo. Ayer vimos como la FED tuvo un tono mucho más dovis en sus declaraciones. Lo principal es que, bueno, pues va a haber una relajación en la subida de tipos y esto el mercado lo interpreta bien. Al fin y al cabo hay que sentar un poco las otras subidas y esperar a que la economía evolucione. Debido a esto, el dólar seguirá cediendo terreno frente al euro seguramente. Y vimos ayer como materias primas como el oro, paladio, platino y plata subieron de forma bastante fuerte. Vamos a ver el tono con el que vienen las bolsas. El tono debería ser alcista durante toda la sesión. Bueno, como vemos, toda Europa está subiendo con fuerza. El futuro americano es igual. El único que está cayendo, evidentemente, es el VIX, el índice de la volatilidad, de las opciones de las acciones del SP. Y, bueno, también vamos a echarle un vistazo porque es importante ver en qué niveles está el VIX para hacerles una idea. Bueno, como vemos aquí en el gráfico, se crean convergencias inversas en el hecho del VIX y el SP. A medida que más sube el SP, más cae el VIX. Porque, obviamente, la volatilidad incrementa con las caídas. Una vez bajado la cuota de 21 puntos en VIX, ya comenté hace unas cuantas semanas que sería interesante seguir invertido aquí. Mientras que no me dé razones el mercado para no estarlo. Como vemos, pues, las alzas han sido continuadas y sostenidas. Los clientes que han, bueno, los traders que han invertido en SP, pues, obviamente, se han visto bastante locurados. Vamos a hacer un repaso breve al SP desde el principio de año. Sobre este nivel, fue el nivel que perdió los 21 puntos. Fue el arranque del año. Y, bueno, hemos visto que ni siquiera ha hecho por corregir. De hecho, pues, esta zona que era muy relevante para el SP, porque muchas veces, ¿no?, ha ido a buscar ese nivel como soporte. Pues, bueno, la rompió, se ha mantenido, rompió la resistencia en este nivel y ha mantenido bastante fuerte estas dos últimas semanas. Después del discurso de ayer de la FED y el acercamiento de posturas que están teniendo, pues, los gobiernos chinos y americanos el día de ayer y hoy, que terminan las negociaciones, pues, obviamente, están animando igual a las bolsas, porque tampoco había muchas otras razones para no hacerlo. Ayer presentaron, hasta ayer presentaron unas 115, 120 compañías en Estados Unidos y el beneficio por acción ha subido un 12%, con lo que he estimado. Con lo que, bueno, pues, al fin y al cabo, pues, esto podemos interpretar que había, después de las caídas, obviamente, había oportunidades en el mercado como para volver a entrar en la renta variable. Pues, si tenemos compañías que tienen más beneficio por acción y, además, están más baratas, pues, obviamente, es normal esta reacción del mercado, ¿no?, es bastante natural. Parece que tenemos viento de cola en todos, en muchos aspectos. Bueno, y esto va a ofrecer bastante a la bolsa lo que queda de mes, que solamente queda un día. Y, obviamente, pues, en febrero se prevé también un tono alcista. El Dow Jones lo vemos igual, la estructura que tiene el gráfico es bastante similar. Me preocupaba la cuota de los 6.776, al igual que el S&P, la que tenía. Y, bueno, hemos visto que en velas diarias ayer la rompió, la rompió con fuerza y, obviamente, pues, se había abierto con gapa al alza. La única presión que puede haber bajista es la proveniente de la guerra comercial y de la reunión que termine hoy, básicamente por la propiedad intelectual y las reformas estructurales, que en estos dos puntos no han llegado todavía a un acuerdo claro. Entonces, falta 30 días para el fin de la tregua, el 1 de marzo. Y, bueno, tenemos que estar expectantes a todo el devenir de este ámbito. Bueno, aquí tenemos el índice alemán, el DAX, que, obviamente, también se está comportando muy parecido al índice americano. También buenos datos a nivel empresarial en Europa. Entonces, al fin y al cabo, esto también anima a las bolsas. Para mí es importante que rompa este nivel en el día de hoy, del S&P, el punto pivot que tenemos aquí, para que rompa la franja que tengo aquí marcada, el día de mañana. Probablemente, si hoy no rompa los 11.292 cerrando por encima de este nivel, pues puede ser que mañana veamos un DAX que abra por debajo de estos niveles. El CAC veo lo mismo, aunque, bueno, está rompiendo por encima de punto pivot. Así que seguramente vaya a buscar esta resistencia que tiene, que antes hace, bueno, este invierno actuó como soporte y seguramente que vaya a buscarla. Ahora, la verdad es que el gráfico que tenemos aquí es un gráfico semanal, el del CAC, pero si vemos el histórico de este índice, un poquito más alejado, vemos que la tendencia que tiene el CISTA es bastante fuerte, ¿vale? Mucho, muy superior a la que puede tener cualquier índice europeo. La verdad es que el CAC es el índice que mejor lo está haciendo en los últimos años y FEDA de ello, pues, que lleva varias semanas consecutivas a la alta. Vale, quizás no me he explicado bien con el DAX porque tenéis dudas. Para mí el nivel de 11.363 es un nivel de rechazo de venta y únicamente si hoy cierra por encima de punto pivot tendrá posibilidades de mañana romperlo con fuerza. Tenemos datos para que lo haga y pienso que lo va a hacer. Pienso que el índice se va a ir hacia allí y es lo que veo ahora mismo. La probabilidad de que el DAX recorte esta semana, lo que queda de semana es baja. Vale, bueno, el CAC lo habéis visto en un gráfico semanal, tendencia brutal y poniéndolo en diario, pues, se asemeja mucho a lo que ha hecho todos los índices a nivel mundial desde el 1 de enero. Es bastante notorio la subida, en casi todas las bolsas han subido más de un 10%, con lo que, como os digo, parece que tenemos viento de cola en este hábito. El IBEX ha roto esta tendencia bajista que tenía desde hace bastante tiempo en el corto plazo, tanto la de más largo plazo como la de más corto plazo, que era bastante agresiva la caída. Realmente lo está haciendo un poco peor a nivel, si comparamos con las bolsas europeas, el IBEX 35, pero tampoco tan mal. Se está sosteniendo en este soporte que está creando a lo largo de este nivel, de los 9.050 puntos, y la verdad es que lo está haciendo bastante bien. Debería de seguir las bolsas europeas y americanas, pero también es cierto que el índice español ha sobreactuado un poco. Si comparamos la corrección con los otros índices, podemos decir que ha tenido un aumento mayor que el SP o el DAX. Bueno, vamos a dar un vistazo a los, a las bolsas, no, eh, materias primas. Confirmad que me seguís escuchando porque se me ha caído la plataforma. Bueno, empezamos por el paladio. Si hay aquí algún cliente mío, pues supongo que sabrá por qué lo digo. Básicamente, os resumo, veo que es un activo bastante fuerte para invertir y también, pues, está tomando directrices de valor refugio de hace ya bastante tiempo. Entonces, esta materia prima es de mis activos favoritos a día de hoy y, bueno, pues, como veis, es una estructura limpia alcista que corrige, corrige, pero corrige bastante poco, ¿vale? El mercado tiene ganas de comprar, o al menos es lo que veo yo en este gráfico, tiene bastante ganas de comprar. Y, bueno, este es un ETF, fondo cotizado, y el tíker es IPDM.UK. El oro, como hemos visto antes, bueno, aquí hice una consolidación de precio sobre los 1.275 o 1.300, y estaba claro que si en ese retroceso que podría haber en ese nivel que tocó techo hace un par de semanas, dependiendo de dónde fuese a corregir, pues íbamos a ver ese tono alcista de ruptura de los 1.300 puntos. Está claro que lo ha hecho, así que ahora mismo lo que le depara al oro únicamente es seguir subiendo. Es cierto que este nivel, bueno, pues, ha comportado en esta ocasión y en esta ocasión como zona de venta después de la subida, que tuvo aquí de forma espectacular también, bastante similar a la que tuvimos, y es un nivel a vigilar, los 1.320 dólares la onza, ¿vale? Entonces, hay que vigilarlo, obviamente, no creo que haya gran problema para romper este nivel en el que está ahora mismo el oro, y, bueno, una buena emersión desde octubre que sacamos el informe del oro, cómo invertir en oro, y, bueno, espero que lo hayas aprovechado. Bueno, plata y platino también subieron bastante, pero por no extenderme más, bastante... Vamos a ver... Si queréis algún activo en particular, me podéis decir. Ya, unos minutos... Vale, euro dólar, como ya llevo comentando unas semanas, pues, estructura bastante altista. Como he comentado también a primera hora, se prevé que el dólar se devalúe, con lo que, bueno, pues, esto impulsará aún más al euro, y, obviamente, lo vamos a ver dentro del poco en la cuota de los 1.15 sin ningún problema, ¿vale? En donde se estuvo peleando, aquí en esta lateralidad que tuvimos el año pasado, pues, veo que es lo más probable. Este evento que tuvimos aquí fue cuando Draghi dio la rueda de prensa, que hubo bastante volatilidad en el mercado. Lo interpreto como algo relevante, porque, bueno, obviamente, estas distorsiones del precio se pueden crear de una forma bastante sencilla en un evento de decisión de tipos. Así que, bueno, no sé si tenéis alguna posición intradiaria en euro dólar o en otros índices que haya comentado para ver un gráfico de 30 minutos en vez de una hora, a ver qué nos puede decir. A ver, Francisco, me pregunta sobre la plata. La plata no tiene, no está muy correlacionada con el oro a día de hoy, ¿vale? Además, lo podemos ver muy fácil. Ese sería el gráfico del oro. Como veis, está sobreactuando el oro por encima de la plata, ¿vale? Obviamente, tiene correlación, son dos materias primas, bastante actuales, todos como valor refugio, y obviamente, pues, tienen cierta correlación, pero cada vez se están descorrelacionando un poquito más, ¿vale? Vemos, lo veis claro, ¿no? Los movimientos, que son bastante similares. Lo que pasa es que es cierto que el oro lo está haciendo bastante mejor que la plata durante los últimos meses, ¿vale? No sé por qué la pregunta de la plata. Obviamente está en una resistencia bastante importante la plata en este momento. Bueno, habéis preguntado varios sobre el euro dólar. Ahora lo analizo, ¿vale? En velas de 30 minutos. Francisco, no sé si te aclaro con el tema de la plata. Bueno, supongo que lo ves, ¿no? Las resistencias que tiene aquí la plata. Bueno, pues no quiero trabajar esto hoy. Bueno, dices si se relaja la tensión. Sí debería bajar como valor refugio, pero realmente es que veo una estructura bastante fuerte. Creo que ya ha caído bastante el oro y la plata. No sé si lo veis. Los niveles son los que estaba. Entonces, realmente estamos en unos niveles bastante bajos que tampoco le queda mucho más que subir a esa materia prima. Si vamos aquí a la plata, llegó a mínimos bastante de largo plazo, de los últimos 10 años. Entonces, ¿correcciones a la baja? Puede haber, claro que puede haber. Salida de capitales en estos activos, puede haber. Pero el precio de tanto de la plata como del oro, pues son bastante bajos. Es una buena oportunidad, está claro. Vale, si está con una directriz bajista, vale, te lo compro. Pero cuando el precio está ya tan bajo, realmente no lo interpretaría como una directriz bajista. Porque date cuenta que todo lo que ha caído, o sea, realmente, ¿dónde rompe la directriz bajista? ¿Cuál directriz bajista es la que cojo? ¿Vale? Es cierto que hay que esperar una consolidación del precio de manera alcista de varias semanas como para decir, vale, este activo se puede comportar de una manera alcista de aquí a un futuro. Pero realmente puedes trazar 5.000 líneas y vas a ver lo que quieras ver en el activo, ¿vale? Al cabo, lo que tenéis que entender es el price action del activo. Vale, voy a ver el euro dólar que me habéis dicho que los queríais ver en términos intradiarios. Vamos a verlo. Bueno, supongo que esa será la decisión de tipo taller. Eso es. Sita y media. Vale. Vale. La verdad es que si hoy cierra por debajo de estos niveles, del 1,1482, si el precio, yo pondría aquí una stop loss, en 1,1482, aquí pondría mi stop, por lo menos cerrar mitad de la posición, si estuve aquí invertido. Vale. Si he estado aquí invertido en el euro dólar, aquí cerraría mitad de la posición. Vale. 1,1482 y en 1,1770 es donde cerraría mis posiciones. Vale, no creo que haya alta volatilidad hoy, sinceramente. Las perspectivas son alcistas y es ahí donde yo pondría mis stop en el día de hoy. Vale. Me habéis preguntado también, ¿qué le hice el crudo? Y vamos a ver lo que está haciendo el crudo. Bueno, realmente no llega a romper, sinceramente, cuando vi que rompió los 62 euros, creo que era 62,30, empleadas diarias y cerró ahí, sinceramente, la probabilidad era muy alta de que continuase el precio, ¿vale? Me sorprende bastante de que no, pero bueno, se está sosteniendo bastante bien en el 23,6 de Fibo. Espérate que lo pongo un poquito mejor. Esto lo hice bastante rápido. Se está sosteniendo aquí bastante bien, con lo que va a intentar una segunda ruptura. Esa es la previsión del petróleo, es bastante alcista, ¿vale? Al menos lo que yo veo. A no ser que vuelva a rechazar este nivel de 62,3, que obviamente el precio va a tender a caer. Hay que vigilar esa zona, sobre todo. Es importante que en velas diarias se cierre por encima de eso. Vale, pues creo que están solventadas casi todas las dudas que habéis planteado. Por mí doy por finalizado el morning, no sé si tenéis alguna duda más. Como os he dicho por el chat, soy Ramón Valverde, analista de XTB. Nada, ha sido un placer comentaros cómo está el mercado hoy. Un saludo y que tengáis buen día a todos.